R.O.N.T.E.S.K.A.R. Llamar de mar, ruchan a Tavarol, en un tangar, raga, fron de Dios. Llamar de mar, 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 raga. Llamar de mar, raga, fron de Dios. 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 Hace esa puta calla, mortavena Hace esa puta calla, mortavena Tutto le pelle se vena a pillar Tutto le pelle se vena a pillar Tu casi pella mietta de un pensier E tu casi pella mietta de un pensier Estito le pelle se vena a pillar Tutto le pelle se vena a pillar Lassala una gata, voy a llenar Lassala una gata, voy a llenar E si es para mí inunda, voy a amarla Si es para mí inunda, voy a amarla Si es para mí en la cantina, mezzo mar Si es para mí en la cantina, mezzo mar E si es para mí en la cantina, mezzo mar E si es para mí en la cantina, mezzo mar E si es para mí en la cantina, mezzo mar E si es para mí en la cantina, mezzo mar E si es para mí en la cantina, mezzo mar E si es para mí en la cantina, mezzo mar E si es para mí en la cantina, mezzo mar E si es para mí en la cantina, mezzo mar